¿Qué te hago, querés ir? ¿Está mal hecho? ¿O no, Rita? ¿Puedo ser físico, por mí? ¿Puedo ir al río? Tandil, adoré. Acá se energiza. Estoy energizándome acá. ¡Qué calor! Pleno invierno. Agosto 2024. Un calor de locos. ¿La foto? ¿La foto no? ¡Ay, te le ponen la zapatilla! ¡Ay, te lo ponen!